Hoy estaremos bajo tierra durante 24 horas en una gran caja Que tengamos suerte Vamos chicos, vamos, vamos Entonces, chicos, estamos aquí encerrados bajo tierra durante 24 horas Ahora amigos, como oyen, nos entierran Chicos, todo está bien, el reto de las 24 horas comienza ahora Vamos, vamos Chicos, tengo miedo de que la caja se rompa No chicos, no se preocupen, por lo que sé, esta caja se puede poder soportar ese nivel de presión Pero lo que más da miedo chicos, es que estamos a dos metros bajo tierra Y tengo miedo de que nos olviden Pero afortunadamente chicos, trajimos nuestros radios Por eso, si pasa algo grave, le diré a Raffario Raffario pide la ayuda y nos salvarán Muchachos, tengo una caja aquí que dice S.O.S En esta caja están los objetos necesarios para sobrevivir Timón, ¿a qué te refieres? ¿Eso es una cura o algo así? Exacto, hay medicina ahí Estás loco, miren lo que tengo acá Wow, ¿de qué estás hablando Timón? ¿Qué trajiste? Tomen papas fritas Galletas Croissants Cacao M&M's Tengo todo chicos, aquí Oh Timón, eres genial Te llevaste las cosas más importantes Dulces, papas fritas y todo lo mejor Chicos, ¿por qué huele tan mal por acá? ¿Quién está sudado? Ah, Timón, estoy sudando Es sudado también Timón, ¿no es normal? Sí, está bien chicos, y es sudado también Porque hace mucho de color aquí Pero, ¿por qué no usan desodorante al menos? Eso sería bueno Timón, ¿de qué estás hablando? ¿Qué desodorante hermano? Estamos tan apestados Sí, sí, claro Entonces, los chicos están bajo la tierra Yo estoy descansando y controlando todo aquí Chicos, todo va a ser genial Genial va a ser todo Ahora les voy a mostrar qué es la buena vida Esta es la buena vida Me pregunto qué estarán haciendo allá abajo Chicos, no puedo más Tengo claustrofobia y miedo Sí chicos, es muy difícil Hace mucho calor aquí Y no podemos salir Estamos atrapados Y cubiertos de tierra Chicos, chicos, me llama Rafario Purrallos ¿Sí, Rafario? Chicos, ¿me oyen? Sí, Rafario, te oímos, te oímos ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? No, Rafario, no estamos bien Estamos en shock Hace mucho calor aquí Odiseo es claustrofóbico No sé, pero es muy difícil Solo ha pasado una hora y ya nos sentimos mal ¿Estás bien, Rafario? Me lo estoy pasando muy bien Todo está muy bien Si algo va mal, llámenme de inmediato ¿De acuerdo? Por supuesto, Rafario Lo principal es la seguridad Es verdad Te avisaremos Todo está bien, excelente Muy bien, muy bien Hasta luego Chicos, por suerte, Rafario Controlo todo Y así me siento seguro Porque esto es muy peligroso aquí Odiseo Aguanta, aguanta Todo va a estar súper bien Vale, espero que todo vaya bien Oh, Dimon Dame algo de beber Hace mucho calor No puedo más Estás, eres estúpido Te estoy diciendo que esto es un SOS O es para una emergencia Dimon, no seas tan aburrido De lo contrario Perderemos el desafío Desde el inicio Muy bien, chicos Muy bien Siéntense aquí Y voy a preparar todo Eso es, Dimon Te crees muy inteligente Oh, estás No hables Toma y bebe Dame uno también Toma, hoy deseo Un fresco para ti Oh, gracias Chicos, yo también tomaré un Sprite Para no ponerme celos Y sentirme mal Bebele Vamos a beber Salud Por nuestra salud Salud Todos juntos vamos a ganar este reto, chicos Ya me estoy aburriendo ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, eso es una incógnita Piedra, papel o tijera Ah, pimpate Piedra, papel o tijera Voy a hacer una broma, chicos Miren ¿Qué es eso? Rafario, Rafario ¿Qué? Más de lo para que no se roja ¿Quién es el radio? Pregunta, ¿qué está pasando? Rafario, estás completamente loco ¿Por qué haces eso? Soy yo, soy yo, soy yo Rafario, la vida está aquí arriba No, aquí abajo Ya pensaba que la tierra caería sobre nosotros Esto no es gracioso, Rafario No vayas a hacer eso Nunca, nunca No te preocupes Nunca, nunca La vida es maravillosa Rafario, la vida está ahí arriba No aquí abajo Y aquí abajo tenemos El infierno Me voy a sentar a descansar Chicos, vean lo que nos cuesta hacer un video para ustedes Lo único que les pedimos es que se suscriban y nada más Chicos, suscríbanse para que podamos seguir haciendo videos tan locos Muchas gracias Dimon, ¿y qué vamos a comer hoy? Dimon, saca papas fritas o chocolate Wow, son estúpidos, ¿qué papas fritas? Papas fritas es un aperitivo Las comeremos más tarde, ahora vamos a comer mejor ¿Y qué vamos a comer? Chicos, vamos a comer la comida enlatada que prepare para ustedes Miren, tenemos una conserva Tenemos esta, chicos, y esta Y ahora vamos a comer muy bien Conservas, eso es asqueroso Estás bien, Dimon, estoy de acuerdo ¿Qué comida enlatada? ¿Estás loco? Chicos, soy muy inteligente Escuchen lo que les digo Coman comida enlatada y verán que de esta manera sobreviviremos Mmm, sí, Dimon, tienes razón Toma, come esta Gracias Estás, come esta Gracias Chicos, comeré esta, ¿qué tal? Vamos Miren, he abierto la conserva, pero ahora necesito un tenedor Dimon, yo no tengo conmigo el tenedor Cálmense, chicos Yo traje unos tenedores en mi maleta Dame, dame, rápido, tengo un hambre Espera un momento, las buscaré Oh, no esperabas que Odiseo trajera algo sumamente útil Toma, Dimon, toma Gracias Y tú estás, Tomas Gracias Y a mí también Muy rico, muy rico, pero es muy rico Es asqueroso, pero tengo que comerlo Promedio, más o menos Dimon, en realidad fue una mala idea comer comida enlatada Esta caja no solo apesta sudor Sino que ahora también apesta pescado Chicos, no pensé en eso, lo siento Vale, a mí me da igual Chicos, créanme, si estuviera en mi lugar, lo entenderían Chicos, tengo una idea, miren Oh, no estás ¿Qué estás haciendo? Estás asqueroso Chicos, es una broma Solo he tirado un pedo Estás, estás comiendo No te das cuenta Eso es, aquí apesta Ahora le molesta mi pedo Oh, estás, tienes razón Oye, ¿qué hace el apestoso? ¿Por qué son tan apestosos? Amigos, esto apesta peor que mis pedos, amigos Dimón, Dimón ¿Qué estás? ¿Qué quieres? Llama a Rafario por radio, por favor Pregúntale qué está haciendo Sí, me interesa ¿Qué es lo que está haciendo allí? Ahora estoy llamando Rafario, Rafario, ¿qué estás haciendo? Chicos, chicos, ¿qué estoy haciendo? Estoy asando aquí, chicos El asado casi está ¿Qué? Estamos aquí comiendo conservas y tú ahí arriba Estás asando carne Sí, Rafario, eso no es justo ¿Qué más puedo hacer? No tengo compañía, no tengo a nadie Por eso estoy asando carne ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué deberías hacer, Rafario? En realidad estás arriba ¿Qué? Y nosotros estamos aquí atrapados abajo Sí, no es justo Deberías estar aquí con nosotros O aquí solo Chicos, estoy aquí por su seguridad Si pasa algo, les salvaré Ahora tengo hambre y quiero comer ¿Es justo? ¿Qué más puedo decirte, Rafario? Adiós, adiós, ya Eso es, adiós Me cansan mucho Oye, Timón, vamos a comer algo de papas fritas Vamos a comer, vamos Chicos, tengo aquí de sabor barbacoa Y tengo papas fritas de queso y cebolla Tengo saladas, chicos Chicos, ¿cuáles son sus papas fritas favoritas? Escriban en los comentarios Later Oh, muchachos ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué más, entonces? Chicos, quiero hacer pis Ya no aguanto más No sé qué hacer Mi mejilla está a punto de explotar ¿Qué dices esto? ¿Vas a orinar? Estás, estás loco ¿Cómo te puedes orinar? Ten paciencia Yo tengo que orinar aquí Entonces, ¿a quién de ustedes voy a disparar? ¿Qué? ¿Con una pistola de agua? Estás, no Mejor toma una botella vacía Y orina por ahí dentro Ah, sí, tienes razón Lo encontré Den la vuelta Y no miren No miren Oh, está meando No lo mires No puedo escuchar eso Lo hice Pero no mucho, chicos Oh, estás Qué asco Manténlo alejado Oye, estás ¿Por qué eres tan apestoso? Soy el apestoso Soy el apestoso Odiseo Cógela Ah, no Tómatela, devuelvo Oh Vete de aquí Qué asco Ah, ah, ah 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 Ahora apesta todo Oh Chicos, tengo una almohada Me voy a la cama Porque es de noche Y estoy muy cansado Y yo, chicos Voy a apagar las luces Eso es Ah, genial Ah, chicos Duerman Y me acostaré más tarde Hace mucho calor aquí No puedo más Por fin los chicos Se quedaron dormidos Y ya es hora de hacerles una broma loca Se asustaron mucho Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Te miren Estás loco Eres un tonto Hemos dormido ¿Qué estás haciendo? Ja, ja, ja Como chillaron Como unas niñas Ja, ja, ja Eres un imbécil Vete a la cama Anda, buenas noches Ya, vete Buenas noches Next morning Ah, buenos días, chicos Por fin ha amanecido Y muy pronto saldremos de aquí Sí Chicos, no puedo soportar más este reto Estás Mira qué buenos están estos sushis Uy, rafarios Son malos Uy, opale Apártense, chicos Puedo cocinar lo mejor que ustedes No es así, Dimo Chicos Tengo una idea ¿Qué idea tienes, Odiseo? Vamos a hacer un reto Y ustedes cocinarán lo que yo voy a dibujar Estoy de acuerdo Vamos, vamos Lo primero que quiero que cocinen es sushi Y deberían estar muy ricos ¿Qué estás haciendo? Creo que no está bien Soy el maestro del sushi Vale, vamos a cocinar sushi correctamente Empezamos con el arroz Estos productos, amigos No los necesito Yo necesito estos Tomamos la crema batida Ojos de gelatina Y ves de peces Voy a poner peces de gelatina Todo está listo Y por supuesto No nos olvidemos del chocolate Estás, estás un desastre Oye, pongo el arroz Ay, qué pescado tan bueno Esto es aquí Y esto es acá Ahora hay que volver en el sushi Y ahora vamos a cortarlos Dos pedazos Y tres pedazos Yo no necesito esto Lo vamos a hacer con las manos, chicos Oh my God, Raffario Eso no es para nada profesional No te preocupes, Limón Nunca, nunca te preocupes ¿Ok? Estupendo Perfecto ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco, qué asco! Ahora ponemos el pescadito Ajá Las más, así Tengo que probarlo Para asegurarme De que el pescado Está definitivamente bueno Ahora reunimos Así, así No estás en tus cabales Estupendo Estupendo Ahora cortamos, chicos Y ahora lo ponemos en un plato Chicos, un poco más de salsa de soja Para que sea perfecto Fantástico Ahora es el momento de probar este sushi Pero para eso no necesitaré estos palillos Primero voy a probar los que hizo estas Ay, amigos Pero se cayó todo Es imposible comerlo Es imposible comer sushi dulce Es asqueroso Estás seguro que perdiste el 100% Venga ya, Odiseo Está delicioso Di la verdad, hermano Ahora seguiré con Raffario Pero ¿Por qué son tan enormes? ¿Y por qué tienen tanta salsa? Y vamos a probarlo ¡Qué asco! ¿Asco? ¿Por qué asco, Odiseo? ¿Por qué? No puede ser Son deliciosos Son saludables Es el momento de probar lo que hizo Jimón Parece que este es un rollito delicioso Estos ganan, por supuesto Jimón, eres el ganador Sí, amigos ¡Gané! Ahora lo que quisiera son unos waffles Pero unos que sean muy, muy deliciosos Primero rompemos un huevo Ups, fracasé un poco Pero está bien, amigos Añadimos sal Añadimos un poco más de sal Uy, otra vez fracasé Pero, jaja, no pasa nada Ups, vamos ¿Pero qué estás haciendo? No se preocupen Vamos a mezclarlo Uy, estás dañada de otro huevo Jimón, tienes razón ¡Gracias! Sí, ahora está mejor Soy perfecto Tomamos la harina No pasa nada Seguimos No, no está saliendo bien, chicos Todo está mal Vaya Chicos, estoy usando el calabacín verde Para preparar gofres deliciosos y saludables Terminamos con la masa Y ahora, chicos, vamos a hornearlos Cogemos la masa Y llenamos la gofrera Hay que llenarla toda Toda para que sea más grande, chicos ¡Grande! ¡Ah, sí, ya veo! Entonces, añadiré dos huevos a los calabacines rallados Rompemos un huevo Ahora, segundo huevo Muy bien ¡Opa! A la harina Ahora, lo mezclamos todo Le añadimos hierbas para que sea muy sano Vamos a renovar de nuevo Remoreos muy bien Y vertemos la masa en la gofrera Cocinamos los gofres más sabrosos y saludables Ahora los cerramos para hornear Vale, yo también voy a poner Asco, si estás Es una idea mala Y cerramos, Raffario No te preocupes Se cerró Estás completamente loco Un tonto, un tonto Chicos, lo tengo Abramos y viremos juntos Todos están de acuerdo Uno, dos, tres Chicos, simplemente perfecto ¿Qué opinan? Sí No pueden decir nada porque Raffario sabe hacer gofres ¡Buenos gofres! Ahora toca ponerlos en el plato Chévere, chévere, chicos Y ahora, chicos, voy a verter jarabe Un jarabe muy sabroso Aquí, así Y ahora hay que poner mantequilla por encima ¡Oh, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Mis gofres también están listos Veamos ¡Oh, ponemos en un plato! Para decorar, espolvoreamos las hierbas Y también para nuestra salud ¡Así! ¡Bien hecho, Dimón! ¡Qué pesta! ¡Estás! ¡Mira! ¡Voy a ver! ¡No, amigos! ¡No! ¡Estás! ¡Eres un tonto! ¡Están quemados! ¡Quemados, chicos! ¡Es el fin! ¡Se acabó! ¡Perdiste el resto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Tengo una idea de cómo salvarlo, chicos ¡Miren! Ponemos la crema batida Para cubrir todo esto Sé que si hago todo esto bonito Podré ganar el reto Y por supuesto Una fresa Odiseo, ahora apruebalos ¿Cuál es el más delicioso de todos? Muy bien, amigos Llegó la hora de juzgar Y probar estos waffles Primero voy a empezar Con los waffles Que ha preparado Dimón ¿Pero qué es esto? ¿Qué pone verduras y hierbas en los waffles? Esto es desagradable Sí ¿Cuál es el problema, Odiseo? De todas formas Debo probarlos ¿Qué cosa es esa? ¿Qué es? ¡Qué asco! Oh, amigo Piense que te gustaría Ahora voy a probar los que hizo Rafario Parecen muy apetitosos ¿Probemos? Es dulce Y delicioso Gracias, Odiseo Lo sabía Sabía que ganaría Soy el mejor Y ahora es el turno De probar el de Stas ¿Pero qué es eso? Esto no parece un waffle Esto es algo extraño Esto no parecen waffles, Stas No son waffles en absoluto Estos son rocas Odiseo Primero pruébalo Y después habla Ni siquiera dejaré que me hagas probar eso El ganador ya sé que es Rafario Y por un gran margen Yo gané Y ahora, chicos En esta ronda Quiero una dona Que sea fresca Y sabrosa ¿Y cómo hacerlo, chicos? ¡Muy fácil! Estoy listo para ganar, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! Pues así, así, así Vamos a jugar un poco ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos bien ¡Bien! Gracias a Dios Tenemos círculos, chicos Un círculo grande Y un círculo pequeño Miren Miren y aprendan ¿Qué él está haciendo? ¿Retiramos la masa sobrante? Huele rico ¡Vamos! ¡Riquísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esto yo lo haré mejor que Rafario Opa, pues esto aquí Ya está Genial Ahora Vamos a hacer un poco de tiempo Huele muy rico Tengo una idea Tomamos el pan Y hacemos un agujero Así ¡Listo! Ahora Echamos el jarabe Y no nos olvidemos De los caramelos Son estupendos Dámelo Miren lo que voy a hacer Soy mucho más inteligente, chicos Miren Cogemos un donut Y... Y listo, chicos Esto es perfecto ¿Y tú qué miras? Hago lo que quiero Ese ¡Ja, ja, ja, ja! Es rico, chicos Realmente rico Bueno, Odiseo Dime ¿Quién tiene los mejores donuts? ¡Claro que yo! No, no, no Los míos Genial, chicos Muy bien Es hora de probar Estas donuts Y primero Empezaré Con las que hizo Dimón Está bien Pero la verdad Esperaba algo Mucho mejor Odiseo Soy un profesional Los míos Son más deliciosos ¡Claro que sí! Ahora, amigos Probaré las donuts Donas que hizo Rapario Miren qué hermosas se ven Aquí están las estrellitas Corazones Y tiene unos lindos globos Es momento de probarla ¡Esto es increíble! ¡Wow, wow, wow! ¡10 de 10! Eso es un 100% Odiseo Muchas gracias ¡Sí! Genial Ahora es el momento De probar las donas Que hizo Estas Miren, amigos ¿Por qué está tan rara? Eso no es una dona No sé Pero esto se ve muy extraño Vale, vale Igual lo tengo que probar ¿No? Así no parezca En absoluto una dona Está bien Pero la verdad Es que no es una dona Vale Lo único que importa Es que lo logren, hermano Eso significa Que Rapario Es el ganador ¡Gané! Hoy vamos a jugar Al escondite En nuestra jugadería Favorita ¡Glava Toys! Voy a contar Escovanse ¡Oh, sí! Una Dos Tres Chicos Miren cuánto lego hay aquí En esta tienda Incluso hay esto aquí Bucate Chiron, chicos Que vale más de dos millones Bueno, tengo que esconderme En algún lugar En algún lugar Chicos Aquí está el despacho Del jefe de esta tienda Y voy a entrar Sin que se te cuenta Está porvido Pero aquí están las llaves Entonces no me importa Y voy a entrar ¡Ah! ¡Ah! ¡Stoss! ¿Qué haces aquí? Sotiris Estamos jugando al escondite Así que silencio Escóndete, escóndete Voy a esconderme ¡Sal, sal, sal! ¡Sal! Me escondo aquí Fuera de aquí ¡Ja, ja! He echado a Sotiris Y me he quedado en el despacho solo Y ahora voy a cerrar la puerta Sé que es un staff, amigos Pero no puedo hacer nada Quiero ganar este desafío Voy a sentarme Me siento como un director Impresionante Chicos He venido al lugar Donde todo está para las chicas Miren Todas estas Barbies Mi favorita es esta Es que me gusta más El pelo de esta Pero ahora mismo Tengo que esconderme Entonces, Costia Me voy a esconder aquí Y creo que nunca me encontrará ¿Tú qué estás loco? Te encontrará aquí enseguida No lo creo Tengo que... ¡Au! Vamos a ir a otro lugar, idiota ¿Por qué me has pegado? Aquí no tienes ninguna posibilidad De que él te se dé cuenta Serás el primero que encuentre Creo que tienes razón, Costia Creo que me encontrará aquí Sal de aquí Ahí va a cambiar de lugar ¡Oh! ¡Ay! La zapatilla se ha quedado ahí Voy a cogerlo ¡Ay! Ya me tengo que cambiar ¡Ahí va! ¡Vete! En el chico, me voy Miren cuántas bicicletas bonitas Hay acá Voy a dar una vuelta Antes de esconderme ¡Oh! Está resbaladizo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está resbaladizo! Ya están No tengo mucho tiempo Para montar en la bici Mejor me voy a esconder Y ya ¡Oh! Miren Qué coches más le geniales Que hay acá ¡Oh! He encontrado un lugar Para esconderme ¡Ay Dios! Dimo nunca me encontrará aquí Es un poco estrecho Estoy incómodo Pero no va a pasar nada ¡Wow! ¡Qué nerfs tan increíbles Hay aquí en la tienda De BlaBlaToys! ¡Chicos! ¡Tengo una idea increíble! Voy a esconderme Detrás de este nerfs coleccionable Y espero que no me encuentren Y eso es Buena suerte chicos ¡Oh! Estaría genial Esconderse en la nueva tienda Que vamos a abrir un bari ¿Al dónde esconderse? He encontrado un lugar Donde esconderme ¡Oh! ¡Uh! ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Cien! Voy a buscar Voy a encontrar a todos Jejeje ¡Oh! Oigo que viene Espero que no me encuentre ¡Hola! Perfume femenino Voy a buscar algo por allí ¡Oh! ¡Chicos! ¡Se ha ido! ¡Chicos! Estamos en una batalla La mitad de los que nos están viendo No están suscritos al canal ¡Chicos! Esto es fácil Hay un botón que dice Suscribirse O suscribe Impresionen Presionen Y será nuestra familia chicos Entonces tengo que esconderme En otro lugar Porque creo que está un poco mal Esconderse aquí No hay nadie Voy a esconderme En algún lugar ¡Oh! ¡Chicos! ¡Miren mi coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he chocado! ¡Chicos! ¡Ah! Creo que no soy un buen conductor Mejor me voy a buscar A los chicos a pie ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pelota! ¡Chicos! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Eso es! ¡Chicos! ¡He llegado al piso de abajo! ¡Y aquí es donde voy a encontrar a alguien! ¡Oh! ¡Definitivamente hay alguien escondido aquí! ¡Alguien ha debido tener prisa! ¡Para esconderse por aquí! ¡Voy a encontrarlo! ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Se me ha desatado el cordón! ¡Oh! ¡Chicos! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Ah! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Ah! ¡Tonto! ¡Te he encontrado! ¡Sal de ahí! ¡Sal! ¡Rápido! ¡No tengo tiempo! ¡Tengo que entrar al mal! ¡De acuerdo! ¡Ha sido por accidente! ¡Chicos! Ahora que he encontrado a Costia Creo que debo echar un vistazo ¡Miren los autos que he encontrado aquí! ¡He encontrado un Porsche blanco, chicos! ¡Y un Mercedes blanco! ¿Cuál elegirían? De verdad no lo sé ¡No tengo ni idea! Creo que es Mercedes ¿O quizás un Porsche? ¡No sé, chicos! ¡Ajá! Estoy escondido muy bien Nadie me encontrará ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí, Sotiris? ¿No ves que estoy escondido aquí? ¿Cómo me has encontrado? ¡Este es un lugar bonito! ¿Quieres esconderme aquí? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No! ¡Vete tú! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Tú! ¡Vete tú! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera! ¿Dónde puedes esconderme? ¿Qué? ¡Oh! ¡El asesor se está abriendo! ¡Corre! Chicos, estoy en el último piso Y estoy bastante seguro De que hay alguien escondido aquí Y voy a encontrar a todos ¡Vaya! ¿Qué es eso? Algo ha caído, amigos ¿Qué estás haciendo aquí, Sotiris? Estoy jugando al escondite ¿Al escondite? ¿Tú también juegas al escondite? Yo también juego al escondito con ustedes ¡Entonces te he atrapado, eh! ¡Has perdido! ¡Oh, no! ¡Qué pena! Quería jugar con ustedes Chicos, Dimon viene ¡Viene Dimon! ¡Shh! Miren lo que voy a hacer ahora ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado, amigos? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo me ha caído esto sobre la cabeza? ¡Ah! ¡Ah! Chicas, necesito su apoyo Suscríbanse si quieren verme en otros videos de GL Show también Presionen el botón ahora mismo para suscribirse ¿Qué es eso, Lor? Es como si alguien hubiera tirado pedos ¡Ah! Es un olor que me recuerda a alguien No, no ha sido el pedo de Stast ¿Quién puede ser? ¡A Nessis! Cuando a Nessis se tira un pedo huele muy mal Eso significa que Nessis No, no No, no, no ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, Nessis! ¡Has encontrado! ¡Ay, Dimon! ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo te he encontrado? Te estás tirando un montón de pedos aquí, amigo Todo apesta Creo que estás exagerando ¿Cuántas veces podría haber tirado pedos? ¡Solo dos veces! Ahora me voy a un lugar al que Dimon No pensaría ir Voy a esconderme en los juguetes de las niñas ¡Gáñale seguro! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Chicos, ya verán Ahora voy a sacar todas estas cosas Y entrar ahí Excepto que no sé si voy a caber ahí Tengo que sacar todo para caber ahí Pero haré mucho ruido Y entonces, Dimon me encontrará Pues voy a poner todo en su lugar Y me esconderé en otro lugar Bueno, está bien Me voy hacia otro lugar ¿Dónde puedo esconderme ahora? ¿Dónde puedo esconderme? ¿Estás loca? ¿Me has asustado? Estás muy asustada, cobarde He oído unas voces que venían de aquí Tengo que ir más rápido Dimon, ¿nos has oído? ¿Dónde vamos a escondernos? ¡Oh, oh! ¡Oh, amigos! ¡Oh, eso ha dolido! ¡Oh, estás! ¡Te he encontrado! ¡Oh, amigos! ¡Chris ha ganado! ¡Yo he perdido, amigos! ¡Sí, amigos! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Estás perdedor! Toma, aquí tienes un cupón Para que no llores